Somos la Radio Deportiva del Uruguay, transmitiendo la final de la Supercopa 2020 entre Nacional y el Montevideo Wonders. Acá viene a buscarla Guzmán, va devolviendo, fortísimo tiro del vampiro Darwin Torres, va arriba con un golpe de cabeza del Keke Almeida. La pelota la viene a buscar otra vez Nacional, está tomando Leandro, Leandro para D'Alessandro, que bueno, que puso la pelota para Felipe Caravaggio. Caravaggio pisa el área, peligro de gol, la pelota hacia el medio, estaba un paso adelantado. Pergesio va a ir a buscar esa pelota, recupera Wonders, toma Idaca, responde Wonders, viene sobre la zona central Camacho, lo sorprenden, se la sacan, va para Leandro, Leandro la levanta para Ocampo, entra solo por la derecha, pisa el área, va a venir otro centro, viene el centro, Leandro, gol, 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 gol. Una palomita al gol, Teleandro Fernández, para marcar la apertura a los 13 minutos con 40 y cristalizar en la red el dominio y situaciones que tuvo Nacional, que subía y subía la intensidad del partido. Un cambio de frente bárbaro en dirección de Ocampo, Ocampo entró por la derecha, piso el área y sirvió una pelota, mancita a la frente, Teleandro Fernández que se zambulló al gol, marcando los 14 minutos del primer tiempo, el 1 a 0 para Nacional. Un golazo con Leandro Fernández como protagonista, primero en el cambio de frente que es el quiebre de la jugada y después irlo a buscar tras un notable centro de Brian Ocampo. Juegan lejos, entienden mucho. Señores, todo nace de un gran quite de trasante en el medio, la capacidad de usar las dos piernas, cambio de frente con la izquierda para Fernández, Ocampo que lo espera, la mete al segundo palo, una sociedad que empieza a construirse en Nacional, le ganan la espalda a Petrick y Linda Palomita para el 1 a 0. Ahí vuelve Leodán González para sancionar el penal tras la acción de Guzmán Pereira, que ya no está en el terreno del juego y le va a dejar su lugar a Guirre. A ver, comparado con lo que es el momento mismo, o sea, ya enseguida Vergesio lo reclama, lo ve perfecto Vergesio, y hay una mano derecha ahí en el pique, yo creo que lo termina sorprendiendo, una pelota larga donde va ahí en ese emparejamiento Guzmán Pereira, cuando la pelota le pica, él mete el brazo y es un claro penal, está perfecta la decisión del árbitro, y bueno, acá Nacional va a tener la chance, si hace el penal, liquidar la Supercopa. Todo en 33 minutos, penal que va a ejecutar Vergesio, remate penal que va a tomar el cordobés, va a ejecutar contra de Arrua Barrena en el arco de la tribuna de Amsterdam. Un buen atajador de penales como de Arrua Barrena, de una figura larga, se acomoda sobre la línea. Ahí está la indicación para de Arrua Barrena. Va ahí Vergesio, va a pegarle Vergesio, vendrá el remate penal, 33 minutos con 40, puede sentenciar la final de la Supercopa Nacional, toma carrera el cordobés, llegó, tiró, gol. ¡Gol! 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 De Nacional le rompió el arco, tremendo gol de Vergesio, gran tiro, y Vergesio a los 34 del segundo tiempo, estampa un 2 a 0 lapidario para Nacional en la final de la Supercopa, gran definición del cordobés de penal, Nacional 2, Juan 3. Y se puede aplicar la frase, ni tres arqueros la sacan. Fue espectacular la potencia del remate, pierna derecha, lo fusiló para que Nacional se acerque al primer título del 2021. Y hay penales que se transforman en golazos por la manera con la que se le pega la pelota y por la manera donde la pelota además golpea contra la red. Eligió subirla a un ángulo cuando el arquero aparte había tomado la otra determinación. Aparece Vergesio en esta nueva Copa que Nacional va a ganar. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Avero va a colocar la pelota sobre el área, se está yendo el partido con coronación de Nacional, Nacional 2, Wander 0. Va a venir el tiro que va a hacer el elenco vagabundo, va a pegarle a Avero, ahí va a venir el centro, llega de zurda, levanta, Avero saca con un golpe de cabeza la saga de Nacional por Marichal, va buscando a Wander, está esperando para sacar otro centro, viene potente sobre el sector de la zurda, donde intenta Avero, quita Nacional, va para Ocampo, correrá Ocampo, 30 segundos finales, lleva Ocampo cuando el árbitro dice, hasta acá llegamos, se terminó el partido y Nacional se proclama campeón de la Supercopa en el Estadio Centenario de Montevideo, inobjetable victoria de Nacional, merecida victoria de Nacional, logra el año perfecto Nacional ganando la Supercopa, el primer gol lo hizo Leandro Fernández, el segundo lo hizo Bergesio, acá la historia se escribió en tres colores, Nacional, Supercampeón, 2 a 0. Un triunfo inapelable, no hay lugar desde donde pararse para poder discutir este 2 a 0, una clarísima superioridad de un equipo que propuso más, defendió hasta mejor y le agregaría aparte que supo cuándo había que acelerar y cuándo desacelerar, hasta en eso yo creo que hoy fue un equipo que volvió a potenciarse. Una notable actuación, pero de las mejores que ha entregado en Primera División, Brian Ocampo. Cada día crece más, cada día evoluciona en el control de la pelota, en cómo ir a luchar una pelota dividida, en cómo pasar, en cuándo tirar. Cada día más jugador, un futbolista que en un año lo que cambió cuesta poder explicarlo. Señores, título para Nacional, campeón de la Supercopa 2021, primer festejo para Capucho como técnico, a pesar de que hoy no le tocó dirigir en canchas, la primera victoria para él, su primer triunfo con la cazaca de Nacional como entrenador también, en 90 minutos, en un partido que siempre lo controló y que Nacional mostró estar un ritmo diferente arriba de Wander, ¿no? Como que los partidos de Copa, bueno, le terminaron sirviendo mucho más que a un equipo de Wander liviano, sobre todo de tres cuartos hacia adelante. Creo que la victoria de Nacional es muy justa, pegó en momentos claros, en el arranque esa jugada entre Fernández y Ocampo, otra vez Ocampo, punto muy alto, Fernández también, trasante en la mitad de la cancha, Nacional tuvo pilares, capaz que hoy no tuvo tanto desequilibrio por banda izquierda en cándido, que lo vi más apagado que en partidos anteriores, le costó al propio Bergesio meterse en situaciones ofensivas, patea muy bien el penal, en un partido donde el VAR termina entrando en dos o tres jugadas bien aplicadas por parte de Leodán González a la hora de la decisión y más allá de la protesta que pueda tener Daniel Carreño a la hora del final. No lo vi bien a Wander, era su primer partido, eso no tuvo un equipo liviano, siempre conceptualmente tratando de jugar por abajo, de poner a los carrileros en zona de ataque, pero un equipo con falta de pegada, no tuvo gran desatajada Sergio Rochet como para hablar de un punto alto en esta final. En la final hablamos de lo que corrió, de lo que marcó, de lo que jugó Trasante, del desequilibrio en velocidad de Ocampo, del gol y la pegada de Leonardo Fernández, ahí están los puntos de Nacional, un título que celebra. Capucho, las caras nuevas, mucho más que el propio club, que es verdad, aumenta su cuota, es la segunda Supercopa para Nacional, es ganar como se dice la triple corona, por ganar el uruguayo, el intermedio, y ahora también la Supercopa, pero bueno, ahora sabe que se tiene que potenciar en lo anímico para el miércoles, ir a Santiago y jugar con la Católica.